¡Suscríbete al canal! ¡Se me atravesó en Chile, señores! ¡Por aquí me pasó! ¡Ese es el bueno! ¡We are the champions! ¡Takele! ¡We are the champions, my friend! ¡We are the champions! ¡We are the champions! ¡Pero sigue valiendo, verga! La señora se llama Maru... Cuando yo la conozco por Maruca... No sé si en sí sea su verdadero nombre... Pero, ¿cuál es el sinónimo de Maruca o algo? ¡Wei, jugábamos a las escondidas, wei! ¡Uy, dilatábamos años para que nos encontraran, wei! Pero bueno, eso quedó en el pasado, wei! Tu primer peda Tiene que ser una calidad peda No mamaditas que van a aguas locas O con Ayano O un pinche etiqueta roja No mames Mamale rico Que valga la pena la verguiza que te van a dar La verguiza que te vas a dar tú Y chúpale tú solo Manda la verguiza a tus amigos Que se compren su chupe a la verguiza ¡Ey, deja eso! No, ya no Mira Una más No, tengo una más, ni tengo una más Una más, una más No, we Una más Eh, me está llevando la verga aquí Parame, paro, we Tengo unos culeros siguiendo, we Aquí está, hacemos paro A mí es una pinche camioneta, we Vienen con tres monos arriba, we Aquí está, tiramos paro Va, va, voy al putero, viejo Voy al putero y vienen came declaration Oh no... 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 no no... no... no ¡Vamos, vamos, 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 ay webaaahği Ikutopk ¡Acelera, acelera! ¡Acelera! ¡Vámonos! ¡Chiquen a su madre, putos! ¡Pelan la verga, todos! ¡Eso es todo, viejo! ...de dos en dos y van a ir al 7-Eleven. Ahí fue mi primera vez la experiencia con un 7-Eleven. Vimos al 7-Eleven, voy a comer burritos y la verga y su puta madre. Ahí fue donde empezó mi obesidad y mi pinche diabetes. Putos Estados Unidos, chingas a tu madre. ¡Chingas a tu madre! Ah, no sé a mí. Pero bueno. ¡Eh! ¿Quién fue el pinche idiota, güey? ¡Wey! ¡Me jodieron mi carro, güey! ¡Bájense, bájense! ¡Bájense del 8-Bájense! ¡Bájense, ya está, ya está! ¡Ya está, ya está, ya está! Putos pinches putos, a la verga. ¡Me pelan la verga! ¡Eh, poli... ¡Eh! ¡Márcale a la policía, marihua! ¡Verga, güey! Ya decía yo que este era un puto complota La verga, güey, hijo de su puta Madre Me sienta Nada bien Como bella Con mi herida En su tío Lo muerto Tanta curieta Que te tiene Por eso es Y no he pasado Yo sin ti O bella Querida Hazlo por quien más quieras Tú Hoy quiero Ver de nuevo Luz en toda Mi casa Oh, querida Levantemos las manos todos Saquen el flash del celular ¿Qué están haciendo? No ¿Qué están haciendo? No 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 ¡Yo no hice nada! ¡Yo no hice nada! ¡Vete! ¡Agarra a la policía! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Estoy ayudando a la policía! ¡Servé! ¡Servicio comunitario! ¡Estoy ayudando a la policía! ¡Oficial! ¡Oficial! ¡Yo hice... A ver, cobrero... Le dije que... Que le dijera, ¿no? Que lo matara... ¡Oficial! ¡Yo nada más le pegué un golpe, oficial! ¡Está inconsciente! ¡Creo que me ha tomado! ¡Usted es muy fuerte! ¡Mételo! ¡Mételo al cárcel! ¡No pasa! ¡Lo voy a demandar! ¡Ah! ¡Galiciano! ¡Usted, señor! ¡Ayuda! ¡Nada! ¡Pues estoy arrestado! O sea, es esa puta impotencia que dices a la verga, ¡Hija de tu puta madre! ¿Cómo no me dices eso cuando estamos tú y yo solitos para... Para que veas la vergüiza que te voy a dar, ¡Hija de tu puta madre, güey! Y me vas a decir... ¡Ya suéltame, papacito! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vas a llorar hasta acá, su puta madre! ¡Hasta tu boca! ¡Ah! ¡Neta, güey! ¡Neta, güey! ¡Estamos de acuerdo! Ni siendo cliente, güey. ¿Se llevan apenas una botella? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Me disculpas, amigo? ¡Pero no! ¡Yo! Llevo una botella, güey. ¡Yo! ¡Yo llevo una botella! ¡Ah! 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 Le va a darme! ¡I что le...! ¡Para ver, me vas a matar! A ver, a ver... A ver, a ver... ¡I ONI! Llevo una botella, güey. Llevo, güey. ¿Qué pendejo? ¿Estoy diciendo una mentira, güey? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Oh! No, yo no. O sea, yo. Uy, el toma bien acelerado, carajo, carajo. Ya me dio miedo a la vez. Le cerro el cuerpo. A ver, a ver. Dígame que no, güey. Dígame que no. No, no. Tú la llevas, cabrón. Hazen todo lo correcto. Estás todo al exacto, carajo. A huevo, a huevo. No me gustaban, pa' puto. Anda bien tri pa' los que, eh.